¿Dónde estábamos? ¿Dónde estábamos? Aquí estábamos. Entonces, chicos, vamos a manejar básicamente la misma forma que lo veníamos trabajando. Entonces, van a leer la pregunta, van a tomarse cinco minutos. Aquí es importante, chicos, que digamos si en alguna pregunta ustedes no conocen términos como energía cinética, como energía potencial gravitacional, busquen el término y a partir de eso, pues, detallen su respuesta. ¿Listo? Entonces, tienen cinco minuticos para esta pregunta. Y ya la solucionamos entre todos, ya saben, y me ponen las respuestas en el chat, ¿vale? Profe. Sí. ¿Nos puede explicar desde su punto de vista qué es K, o sea, cinética, la elástica y la delástica? Sí, o sea, sí. Por lo menos. Búsquenla, léanla y ya ahorita hablamos de eso. Porque es que la idea es que ustedes también tienen que leer eso, chicos. Pero cinco minutos no alcanzan. Bueno. Seis minutos. No, pues. A ver, a ver, más bien. De los ladrillos, acuérdense que, digamos, por ejemplo, los ladrillos estaban en dos diferentes lugares, ¿cierto? Y, pues, digamos, no necesariamente el ladrillo tenía que estar en, digamos, como en movimiento para que tuviera una energía potencial, ¿cierto? Entonces, miremos esos conceptos. Se supone que hay dos momentos, ¿no? Hay dos momentos en este salto, ¿cierto? Entonces, dice, el salto bonji, bueno, bla, 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 esto es carreta. Bueno, dice que una banda elástica sin estirar tiene 30 metros y que puede estirar hasta 30 metros. Es decir, esta vaina mide 30 metros, pero puedes estirar hasta 60. En un salto, un deportista se lanzará desde un puente de 65 metros, ¿cierto? Cuando ha descendido apenas 20 metros de altura, la transformación de energía que se habrá dado hasta este momento será B. Entonces, fijémonos que hay dos momentos. Uno donde el man o el tipo está aquí parado. Y otro en el que ha saltado, ¿cierto? Esos son los dos momentos de los que están hablando, o sea, del paso de una energía a otro. Entonces, vamos a revisar. Me dice que podemos comenzar por dos lados. Uno, por, o sea, de hecho, acá está esta pregunta puede descartarse muy rápido y muy fácil. Por dos lados. Uno, aquí el tipo está parado. Tiene, está, digamos, se está ejerciendo la energía cinética con el tipo aquí parado. Ahí quieto como si nada. No, porque no está haciendo nada. O sea, está solo ahí. Exactamente. Está en reposo, ¿cierto? Está ahí quieto como si nada. ¿Verdad? Entonces, comprendamos que el concepto de energía cinética es cuando, digamos, se le ha aplicado alguna fuerza o ha habido algún, no sé, algún fenómeno que ha hecho que el cuerpo, pues, parta y salga del reposo, ¿cierto? Entonces, esos son conceptos que tienen que tener claros, chicos, para, pues, para esto, ¿no? Entonces, cuando el objeto está en reposo, no hay energía cinética. ¿Por qué? Porque no hay movimiento, ¿cierto? Porque no se está aplicando ninguna fuerza, porque se mantiene en el reposo. Por tanto, si hablamos de que el tipo está quieto y no hay energía cinética, ¿qué podemos hacer? ¿Descartar la A y la B? Descartar de una la A y la B, ¿cierto? O sea, quedan automáticamente descartadas esas dos. Ahora vamos con la otra, energía potencial gravitacional y potencial elástica. Entonces, vamos con otra forma, vamos con otra descarte, ¿listo? Bueno, dice que, ¿qué era la energía potencial elástica que estábamos hablando hace un momento? ¿Qué es la potencial elástica? Que ahorita la respondieron. Es como la energía para deformar un objeto y la energía que se usa para dar esa fuerza, algo así. Algo así, sí, exactamente. Es como para deformar el objeto, ¿cierto? O sea, digamos, la necesidad de que, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de resortes, ¿cierto? Entonces, tenemos un resorte que está así. Digamos que esa es su forma original, ¿sí? Obviamente más bonito y todo, ¿cierto? Y este resorte puede estirar de la siguiente manera. Y puede incluso estirar de esta manera. Pero acá, este primer resorte está en un estado, entre comillas, de reposo. Puede estar de lado, puede estar, no sé, doblado a 100 V, puede ser como sea. Pero no se está ejerciendo ningún estiramiento a su cuerpo, ¿cierto? O, bueno, al elástico como tal. Entonces, la energía potencial elástica se va a referir, es a la fuerza necesaria para poder deformar el elástico o el resorte o de lo que estemos hablando en este caso, ¿cierto? Y la fuerza que va a requerir para volver a su estado original. Entonces, según esto, chicos, podemos decir que sería la C o la B. ¿O qué creen que es? ¿La C? La C. La C, porque es que el resorte sí se está estirando y tiene que volver a su forma original. Ojo. Ojo con eso. En uno de los saltos se utiliza una banda elástica que tiene una longitud sin estirar de 30 metros. Pero dice que puede estirar 30 metros más, ¿cómo así? No entiendo. Claro, puede estirar 30 metros más, pero sin estirar, es decir, así como está acá. Digamos que estos son 30 metros y estos son 60 metros. ¿Cierto? Pero, yo les sabía, como les dije, el resorte puede dar vueltas, puede, digamos, no sé, estar en V, lo que sea. Pero, cuando se habla de energía, bueno, de potencial elástica, es cuando parte y se alcanza, o sea, cuando ya se empieza a deformar esto. Y no deformar en el sentido de doblarlo como V, darle vuelticas o algo así, sino que va a ejercer una fuerza que haga que se estire ese elástico. Entonces, vamos a... O sea, que a los 20 metros no se ha estirado el elástico. ¿Cómo, cómo? A los 20 metros no se ha estirado el elástico porque se alcanza a los 30 metros sin estirar. Exactamente. Y todavía no ha hecho ninguna. No se ha templado. Bueno, sí, templado sería, pues, la palabra, no sería la palabra más apropia, pero efectivamente es esa palabra que podemos usar nosotros. Exactamente, a los 20 metros, entonces, ¿el resorte se ha estirado? No. ¿A los 20? Sí, a los 20 metros. No se ha estirado. No se ha estirado, ¿cierto? Por tanto, ¿podríamos hablar de una potencial elástica? No. No, ¿cierto? Porque no se ha deformado esto, no se ha estirado. No. ¿Verdad? No. Entonces. ¿Profe? ¿Sí? Dime, Paula. La mamá de Heider le mandaba a pedir permiso por Heider. Ah, ok. Sí, no hay problema. No hay problema. Entonces, energía potencial gravitacional, entonces, efectivamente, energía potencial gravitacional sí estamos hablando. ¿Por qué? Porque el tipo está aquí parado, ejerciendo una energía potencial gravitacional, es decir, la energía que se está produciendo respecto al campo gravitacional, es decir, estar parado. ¿Listo? En pocas palabras, estar ahí parado le genera una energía potencial gravitacional, ¿cierto? Que va a ser diferente a la que está acá. Acá, acordémonos del ejemplo de los ladrillos, que había una energía potencial gravitacional acá y otra energía potencial gravitacional acá. No había necesidad de que el ladrillo estuviera cayendo, ¿cierto? Pero que sí había una diferencia en estas dos energías potencial gravitacionales. ¿Por qué? Porque recordemos que energía potencial va a ser igual a la masa por la gravedad por la altura. Entonces, la diferencia real entre estos dos ladrillos, acordémonos, que era de dos metros por el simple hecho de estar a diferentes alturas. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? El tipo está aquí parado, ¿cierto? Y acá hay otra altura que es la de 20 metros. Uno podría decir, no, pero si en pocas palabras el tipo aquí también está, entre comillas, ejerciéndose la energía potencial gravitacional. Pero a eso sumémoslo que el tipo, mientras que está bajando, ¿qué está adquiriendo? ¿Velocidad? Velocidad. Muy bien. Entonces, ahí ya podemos hablar de una energía cinética. ¿Listo? Entendí. Bueno, vamos de nuevo. La energía potencial... Por dos. O sea, por simple descarte ya podemos decir que es la de, pero con explicación, ¿qué pasa, chicos? La energía cinética, recordemos que es básicamente la energía que tiene un cuerpo para, digamos, su desplazamiento, ¿cierto? O sea, que se está desplazando, en pocas palabras. Entonces, y la energía potencial gravitacional, pues, va a ser una energía la cual va a mantener, la cual, digamos, va a estar básicamente como en reposo. Es la energía que se va a definir simplemente por diferencia de altura, ¿cierto? Entonces, recordemos que la clase pasada hablábamos de que... Voy a volver al ejemplo de aquí arriba. Buenas tardes. Buenas tardes. Voy a volver al ejemplo del ladrillo. No voy a borrar esto que está en la... Entonces, recordemos este ejemplo, chicos. Entonces, acordémonos que aquí decía que la energía potencial depende de la altura, ¿cierto? Y que hablamos que estos dos ladrillos tenían diferente energía potencial, ¿por qué? Por su altura, no por su movimiento, porque realmente lo que diferencia la energía potencial de un cuerpo en reposo es la altura. Entonces, no es lo mismo decir que, obviamente, va a ser un cuerpo en reposo, pero dependiendo de su altura es que se puede definir una energía potencial, porque vuelvo y les reitero y les acuerdo. Bueno, la energía potencial va a ser igual a la masa por la gravedad y aquí viene el factor que varía principal, ¿listo? Principalmente, que es la altura, en este caso, del ejemplo de los ladrillos, porque los ladrillos podían empezar lo mismo. Pero fíjense qué factores, o dependiendo de esta fórmula, lo que puede afectar la energía potencial, ¿cierto? La masa, la gravedad y la altura. Pero cuando nosotros hablamos de energía cinética, como lo dijeron ustedes ahorita, la energía cinética va a depender del cuerpo cuando ya está en movimiento. Espérense yo, aquí estaba. Cuando el cuerpo ya estaba en movimiento, ¿cierto? Entonces, bueno, por descarte ya podemos decir que estas tres, chao. Pero entonces, tengamos en cuenta que la energía potencial gravitacional es el simple hecho de que el tipo está aquí parado, ¿listo? Porque ya hay una energía potencial respecto a la gravedad. Porque es que nosotros cuando hablamos de un cuerpo en reposo, sí, el cuerpo está en reposo, obviamente. Pero de una u otra forma, si ustedes se acuerdan de los diagramas de energía libre, bueno, los diagramas de no sé qué libre, no me acuerdo bien ahorita. Si se acuerdan, aunque el cuerpo esté en reposo, está ejerciendo dos fuerzas, ¿cierto? Que es la fuerza del peso, o la grave, o la misma que la gravedad, ¿cierto? Ay, que se me hizo el lápiz. El peso y está ejerciendo una fuerza normal, con el simple hecho de estar en reposo. Bueno, ¿sí me comprenden lo que estoy diciendo? Es que creo que hablo muy chido, así que no sé si me hago entender. Pues lo que yo le entendí es que es simplemente energía potencial gravitacional cuando está sobre el puente, porque estoy parado y la gravedad solo está actuando sobre él, no está actuando nada más. Estoy parado, quieto, haciendo nada. Y ya cuando cae, pues coge velocidad y se convierte en una energía cinética porque está cayendo. Y coge velocidad, algo así, ¿sí? Exactamente, sí, exactamente, porque está, digamos, ya en movimiento, ¿listo? Porque, digamos, está adquiriendo movimiento. Entonces, hablemos que la energía cinética es el movimiento y la energía potencial está quieto. Pero, pues, obviamente no se reduce solo a eso. Ya, digamos, comprender un poquito más como el contexto, ¿no? ¿Te queda claro eso? Sí, yo sí entendí. Listo, perfecto, listo, bien. Vamos con esta. En tres diferentes, en tres instantes diferentes, un estudiante dibuja el diagrama de cuerpo libre para una piedra que cae en un estanque de agua, como se muestra en la siguiente figura. Si el estudiante mide la aceleración, ojo, porque es que esas son las palabras que ustedes tienen que, digamos, ¿cómo decirlo? Como tener en cuenta, ¿listo? Mide la aceleración de la piedra después del tercer instante. Se espera que su magnitud respecto a los otros instantes sea mayor que la del primer instante porque el peso hace que la piedra se acelere hacia abajo. Mayor que el peso de la fuerza de resistencia comienza a aumentar constante porque la aceleración de la piedra siempre es igual que la aceleración de la gravedad y nula porque después del tercer instante el peso de la piedra y la fuerza se pierde, bla, 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 de resistencia se cancelan. Entonces, tres minutos para que analicen esa pregunta, solo tres minutos porque realmente es una pregunta, pues, sencilla. Gracias. Aquí ustedes tienen que imaginarse, o sea, estos tipos de ejercicios de física, recordemos, chicos, que ustedes tienen es como que pensarse que están ahí, ¿no? Y como ustedes lo verían, no solo en este dibujo, porque pues obviamente este dibujo puede que lo referencia a uno, pero muchas veces estos ejercicios es más fácil uno imaginarse el escenario, ¿listo? Entonces, de ahí partan. Y respuestas en el chat. Gracias. 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 Cosa que terminamos esta pregunta en esta sesión. Entonces, vamos, vamos de nuevo, digamos, como, como a decir un estilo de pista que no es pista, pero pues que les puede, digamos, ayudar a la hora que ustedes hagan este ejercicio. Párense ustedes en ese, en esta, en esta zona. Estos son ustedes, este tipito de acá. Y lanzaron una piedra. Y, en esta, 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 en esta zona, ¡Ah! A un pozo. ¿Qué pasa con esa piedra respecto a lo que nos pide la pregunta acá? Recordemos que... Ya vamos a ver esa, eso. Bueno, pero ya, listo. Entonces, chicos, como les digo, parecen ustedes acá y voten la primera piedra. ¿La piedra baja más rápido o baja más lento? baja más rápido pero es que yo como hay agua después del tercer instante creo yo que no acelera igual o sea se pierde como esa aceleración exacto ¿por qué? ¿por qué Karen? ¿por qué se pierde esa aceleración? porque por lo que cae en el agua porque cuando choca con el agua pierde la fuerza exacto, básicamente es eso chicos por eso les decía, párense ustedes ahí y ustedes simplemente imagínense botando una piedra ustedes no van a ver que la piedra va a coger más velocidad hacia abajo, ¿cierto? ¿por qué? porque el aire primero una cosa es botar la piedra en el aire y otra cosa es botar una piedra en el agua ¿la densidad del agua también afecta eso? claro, porque pues digamos el agua va a ir frenando la piedra poquito a poco entonces podemos descartar que la aceleración es mayor en la piedra porque la piedra no va a acelerar a medida que vaya bajando antes se va a ir frenando ¿cierto? entonces mayor se descarta y mayor se descarta porque no hay aceleración mayor o sea no es lo mismo que la piedra vaya bajando en el agua que en el aire en el aire sí habría una aceleración cuando uno lanza una piedra desde una altura hay aceleración porque obviamente no hay nada que esté frenando la piedra pero en el caso del agua sí hay resistencia y es esta fuerza que está aquí arriba y ustedes lo pueden ver en este diagrama fíjense acá la fuerza de resistencia es baja la fuerza de resistencia es media y la fuerza de resistencia acá fíjense es igual al peso y cuando dos fuerzas se equiparan quiere decir que la fuerza es nula o constante yo digo que no es que no sé como no constante constante o no alguna pues una porque es la una para la otra yo digo que yo digo que es constante constante sería chicos si la fuerza que inicia acá sería la misma que llega acá porque es la misma es la misma entonces exactamente es nula y porque no más acá nos dice porque la aceleración de la piedra siempre es igual que la aceleración de la gravedad pero en el agua no pasa eso listo y fíjense que constante es cuando las dos fuerzas van a mantenerse igual tanto arriba como aquí en el tercer instante es decir sería constante si esto tuviera la misma distancia siempre pero acá fíjense que aumenta la fuerza de la resistencia y acá la fuerza de la resistencia es mucho menor si me hice entender con eso antes de que cierre esta sesión o esperen volvamos a iniciar y ya les explico con más detalle listo listo y ya les explico y ya les explico